Así está la ficha, Lali, de los partidos que se han jugado hasta el momento. El empate del líder del campeonato, Cerrito, jugaron todos para Cerrito, increíble. Los de arriba ninguno lo pudo aprovechar. Empató con Atenas 1 a 1, 0 a 0, Albion y Rocha. El triunfo de Juventud, qué bien el equipo de Apude, desde que lo está dirigiendo con buenos resultados, frente a Rampla 3 a 2, lo que acabamos de ver, este triunfo de Villa Teresa. 3 a 1 frente a Sudamérica en el Goyenola, Tacuarembó, va a recibir a Villa Española, que es el equipo que puede aprovecharlo. Se juega el partido a las 19 y mañana a las 10 van a cerrar la fecha Racing y Central Español. Y te agrego otra cosa de la muy buena victoria de Juventud de las Piedras. Fue con 10 hombres que lo termina dando vuelta. Y acá están los goles de esta buena victoria de Villa Teresa. Arrancamos entonces, minuto 17, y así arrancó Llibera la jugada del 1 a 0. Soltó a la izquierda, miren este pase. Genial de Camarda, qué bien que se la pasa de vuelta para la definición de Llibera. Así se terminaba el primer tiempo, que tuvo pocas llegadas. Y este gol, por parte del futbolista que hoy jugó de enganche. Miren de vuelta, mira para un lado y la pasa para el otro. Camarda, en el momento justo además, al hueco, al espacio, para la definición después de Llibera. Ganaba 1 a 0 en el segundo. Fue prácticamente todo de Villa Teresa. Que va a lograr el tanto del empate. Miren la jugada donde arranca. Va a venir este pase cruzado y Llibera, con este toque de cabeza esclavo. Porque ya vio el movimiento de Tabárez, que va a acomodar su cuerpo para quedar de zurda. Y coloca la pelota al segundo palo para poner el 1 a 1 en el partido enorme partido de Tabárez. Fue la gran figura. Pero ese pase, aunque parece un detalle de Llibera, es fundamental. Porque lo asuma en la corrida que traía Tabárez desde atrás. Sigue el mismo recorrido que venía después. Además, él perfila muy bien el cuerpo para pegarle de zurda. Dos minutos después cambió el partido. Porque lo da vuelta Villa Teresa Ramírez. Llegó solito. Nadie lo siguió al número 3. Salió tarde el arquero. Quien lo estaba marcando lo perdió. Y ahí llegó a cabecear dentro del área chica. Salió tarde el arquero aquí. En este caso González era el 2 a 1. Después Villa Teresa tuvo varias ocasiones como para marcar el tercero. Que llegó de esta manera. Era gol y se terminó el partido. Porque va a ser un golazo de taco de El Japo Rodríguez. Una genialidad. Bueno, impecable Marcelo Leukovic. Entonces, gracias a todos por la compañía. Ganó Villa Teresa. Y hay mucho más fútbol de la segunda división profesional aquí en el Charrúa. Con producción de Tenfield.